Le damos la más cordial bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros este sábado maravilloso en el que nos acompañan dos grandes autores de nuestra casa editorial Juan Miguel Zunzuneya, que todos conocen, que le damos un fuerte aplauso Cinco libros con nosotros, si mal, si estoy bien, ¿no? Y Leopoldo Mendivil, también un gran escritor que también ya tiene con nosotros tres libros Bueno, pues ellos esta tarde nos hablarán de mitos, conspiraciones, misterios, de la historia y van a hacer una charla que seguramente va a resultar muy, muy interesante para todos ustedes Así que sin más preámbulo, les damos la bienvenida y muchas gracias Gracias Buenas tardes Creo que jamás había estado tan nervioso, el salón impacta El salón impacta, ahorita estábamos platicando que nos sentíamos como Villa y Zapata en 1914 llegando a Palacio Me tocó ser Villa Porque de Zapata se cuentan cosas que... Ah no, eso no aplica, ¿no? Pero no fue en esta silla Bueno, este no, no fue en esta silla Bueno, pues les vamos a hablar de historia Obviamente les vamos a hablar un poquito de nuestros libros más recientes porque pues les voy a decir aquí entre nos el secreto que no tendríamos que decirles es que todo esto se trata de vender libros Obviamente les vamos a hablar un poquito de nuestros últimos libros Polo trae Secreto R, yo traigo La Tiranía de las Ideas Pero más que hablar de nuestros libros, pues justo es hablar un poco de nuestra visión de la historia Yo creo que es bien sabido por todos que Polo y yo, así como afortunadamente tenemos pues una buena cantidad de seguidores, así como ustedes pues tenemos una muy buena cantidad de detractores, enemigos y en fin, que dicen cosas muy feas de nosotros que yo creo que tiene que ver justo con la forma en que Leopoldo y yo vemos la historia que es muy diferente Cabe señalar una cosa, Polo y yo tenemos visiones muy diferentes de la historia No estamos de acuerdo en muchas cosas Yo diría que en lo elemental no estamos de acuerdo Bueno, en lo elemental en cuanto a la historia y los personajes creo que tenemos versiones distintas En cuanto a posturas, ideologías y demás creo que tenemos definitivamente caminos distintos Pero estamos de acuerdo en una cosa Estamos de acuerdo en que la historia de alguna u otra forma siempre se ha usado para manipular a las personas Cada quien lo ve desde un punto de vista distinto Eso es lo único que tenemos en común Fuera de eso, pues nuestra obra es radicalmente distinta Yo siempre he dicho que Polo hace teoría de la conspiración Ya él, por supuesto, nos dirá si es correcto o no es correcto Pero ojo, cuando digo teoría de la conspiración No lo digo para nada en forma negativa Simplemente que lo que hace Polo es que tiene una mente muy interesante Donde el señor ve así como 100 acontecimientos distintos a lo largo de los últimos quién sabe cuántos años Y se las ingenia para jalarlos todos y ponerlos en una misma línea narrativa y demostrarnos cómo alguien nos ha estado engañando Creo que la diferencia fundamental entre Polo y yo Es que justo, según lo que yo he leído en sus libros Además, sí plantea que hay alguna mente maestra Tipo Rockefeller o JP Morgan o algún poderoso Ahí detrás, urdiendo planes Mientras que yo no creo en la teoría de la conspiración Sin embargo, hago lo mismo que Leopoldo Tomo un montón de acontecimientos que parece que no tienen nada que ver Y los uno en una sola línea La postura que yo manejo de la historia es muy simple Y es que verla en línea recta es un error Que la historia no es una línea recta Tampoco es una cronología ni una serie de cronologías Y que verla como una relación causa y efecto También es una mentira El mejor ejemplo que he estado poniendo el año pasado Y este, ahora que se están cumpliendo 100 años Del inicio de la Primera Guerra Mundial Es las idioteses que nos han contado a todos Sobre la Primera Guerra Mundial Todos los que hemos leído un libro de la Primera Guerra Mundial O fuimos a la secundaria o a la prepa O hemos escuchado a algún maestro Nos dijeron esta payasada La Primera Guerra Mundial empezó por el asesinato del archiduque de Austria ¿Y eso qué demonios tiene que ver con que se rompa la madre de todo el mundo? El planteamiento es muy simple Lo que nos están diciendo, fíjense Un serbio mató en Bosnia al archiduque de Austria Y en consecuencia hay una guerra entre Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia El Imperio Turco y el Imperio Ruso ¿Qué tiene que ver? Pues nada Pero pues así nos dicen Luego nos dicen que la historia sirve para aprender del pasado Y para no repetir errores del pasado Pero ¿Cómo vamos a aprender del pasado y a no repetir errores? Si nos cuentan puras versiones Por un lado mentirosas Y por otro lado simplistas Y por otro lado lo que yo llamo la historia de cuentos de hadas Esta historia en la que siempre hay buenos y malos Donde hay una causa justa y una causa injusta Donde están los desgraciados hijos de su madre Que son los malvados que quieren conquistar al mundo Y los gringos que nos van a salvar de esa bola de desgraciados Y siempre una visión nacionalista Desde México o desde el país que sea Donde nosotros estamos bien Los otros estamos mal Los otros están mal En el caso de la historia de Estados Unidos Que es parte de lo que yo comento en la tiranía de las ideas Me encanta otro ejemplo Así como el de la guerra mundial Está la guerra civil norteamericana La famosa guerra de secesión en el siglo XIX Y hasta la fecha libros y maestros nos dicen La guerra civil fue por liberar a los esclavos Y dicen, ya en serio, son gringos, ¿cómo creen? Pero te lo repiten tanto que la gente se lo cree Y no hacen reflexiones tan simples como esta A ver, ¿en serio estamos diciendo que gringos racistas del norte Se están peleando contra gringos racistas del sur Y están destruyendo su país Y se están matando entre ellos Para liberar a los negros En 1860 Por piedad, es insostenible Pero basta que nos lo repitan varios libros de texto Y varios maestros Para que lo convirtamos en una verdad incuestionable Con todo y que a los negros se les da la libertad en 1863 Pero no se les dio derechos hasta 100 años después Entonces, pues justo el planteamiento de los dos Y aquí es de lo que vamos a estar platicando Es que efectivamente la historia está llena de mentiras Mi planteamiento muy específico es que la historia siempre ha sido un arma Una herramienta ideológica La historia sirve para meter en la mente de cada uno de nosotros Una sola versión de los hechos Que siempre es una versión que le conviene evidentemente A la élite que está en el poder Hay muchos mitos de la historia El principal es ese de que la historia estudia el pasado La historia no estudia el pasado La historia estudia discursos que tenemos sobre el pasado Estudia lo que hoy decimos sobre el pasado Y estudia lo que en diferentes momentos presentes se ha dicho del pasado Y eso siempre ha dependido de los intereses de los poderosos Por lo tanto la historia siempre está repleta de mentiras Y la historia siempre se usa como una herramienta ideológica Y aunque todo el mundo también repite aquella frase De que la historia la escriben los vencedores Cuando llegamos personas como Leopoldo y yo A plantear versiones distintas Nos dicen que estamos locos Que si nos compró la derecha Que si nos compró la izquierda Que si somos unos radicales Y la gente prefiere quedarse con las cómodas versiones de los vencedores Que nos cuentan esta historia En formato de cuentos de hadas Como para niños de 12 años Donde hay buenos y malos Ya saben, la liga de la justicia contra la legión del mal Entonces bueno, en lo que estamos de acuerdo Polo y yo Y de lo que les vamos a platicar hoy Es de como siempre Una élite muy pequeña Ha usado la historia Para manipular Creo que Polo se va más por el tema De manipular la política y la economía Lo cual es un hecho Yo me voy más por el lado de decir Que la historia la usan Para manipular nuestra mente Para crearnos identidades Para crearnos etiquetas Para pasarnos de individuos únicos e irrepetibles A masas amorfas Y las masas amorfas Son justo el alimento Del que se atascan los políticos Una cosa que hay que entender es No importa lo que digan los políticos Y qué mejor que decirlo en año electoral Los políticos no son amigos de los individuos Los políticos son amigos de las masas A los políticos no les gustan los individuos Porque los individuos son libres Únicos, irrepetibles, independientes Tienen mente propia Y no se venden por una canasta Ni por una tarjeta de Soriana Ni por una promesa Ni por absolutamente nada Las masas hacen cualquier pendejada Que un político les diga Los individuos son absolutamente imposibles De manipular Entonces la visión que yo les voy a plantear De la historia es justo esa Una visión donde Nos crean identidades Etiquetas e ideologías Para convertirnos en masas amorfas Que son fácilmente manipulables Y en el caso muy específico de México Pues ya iremos platicando Cómo tristemente La mentalidad promedio Del mexicano promedio Pues fue formada por un partido político La verdad es que México es resultado Del partido de la revolución En todos los sentidos posibles Particularmente La idea que tenemos de nosotros mismos La historia que nos contamos de nosotros mismos Las tonterías que pensamos de nuestra historia Como aquella de que No sé El petróleo es de todos los mexicanos O que tuvimos una revolución Por justicia social O que hubo una guerra de pasteles Porque el rey de Francia Mandó a su tropa Para cobrar una cuenta De un pastelero Porque las tropas de Santana Se fueron sin pagar la cuenta Y ese tipo de tonterías Que nos cuentan en la historia Entonces Pues bueno De eso les vamos a estar platicando Pero ya eché demasiado chorro yo Así es que vamos a dejar Que Polo nos diga algo también Bueno Yo primero quiero agradecerles A todos los amigos que están aquí Porque yo no me imaginaba Que íbamos a estar en un lugar Tan increíble como este Y francamente Estoy muy agradecido Y lleno Con la editorial Y pues con Todos los que lo hayan organizado Pero quiero nada más decir Que a mi gran amigo Queridísimo amigo Juan Miguel Que además admiro mucho Su trabajo Yo le quería decir En realidad No discrepamos tanto De lo que tú dices Al grado de que Ni siquiera discrepamos Y es más Yo pensaba Y les quería decir Que a medida que Habláramos más Iba a demostrarse esto Pero se demostró Instantáneamente Claro que crees En las conspiraciones Y acabas de Acabas de relatarla Y yo coincido Soy un coso paranoico De clóset Es que mira Yo creo que aquí Es importante Porque los dos Hemos sido víctimas Hasta cierto punto De este asunto Teoría de conspiración Es un concepto En el cual Básicamente puedes agarrar Cualquier investigación Y tirarla al piso Y decir Sabes que esto es Una teoría de conspiración Entonces obviamente Debe de ser algo loco Y que no tiene caso Yo lo llamo Investigación Sobre los hechos Y sobre lo que Toda la historia Del mundo ha existido Que es que Hay un grupo de personas Como tú lo acabas de decir Un grupo de élite Pueden En la época de los romanos Pues eran los patricios Estoy escribiendo ahorita Sobre la biblia Donde básicamente Una etapa de la biblia Es donde un reino De judea Estaba víctima De un pleito Entre egipto Y babilonia Y como metían espías En la corta del rey Y esto está documentado Así se hacía Los egipcios Fomentaban las rebeliones Entonces Ahí está Pero ese es el punto Yo no creo En la clásica teoría De conspiración En la cual Se inventa Un fulano Ficticio Llámese Illuminati A los que están aquí Y muchos van a decir Yo y los Illuminati Yo creo en eso Realmente no es verdad Sin embargo Lo que está en estos libros Digo Los que hayan leído Secreto 1910 O Secreto 1929 O el último Podrán ver De qué se trata La cuestión O sea En el caso De que la revolución mexicana Como se habla En Secreto 1910 Fue Sembrada Desde los Estados Unidos Es decir Fue financiada E impulsada Eso Podríamos Llevarlo A la corte Internacional De la Haya Y ganamos Es más Aquí es que estamos En un foro Y es más Lo digo porque La idea desde que vinimos Desde que vinimos La idea de Juan Miguel Y de un servidor Fue Vamos a hacer foro Y ojalá que una hora Nos dé chance Para que todos ustedes También Nos ayuden en esto Nos ayuden en esto Porque el dilema Es O realmente las cosas Son accidentes Nada más Pasan porque pasan O alguien las planea Es decir Una frase Que mi gran amigo José Luis Benavides Que nos honra Con su presencia Aquí Me envió hace poco Una frase Que es muy importante Y famosa De el presidente Franklin Delano Roosevelt Que él dice Cuando algo ocurre Y hay una serie De hechos Que aparentan estar Se dan simultáneamente Para un objetivo Es porque Alguien lo planeó La política Alguien planea Las cosas Ahora Les quiero decir Tampoco es verdad Que todo lo planea Un cuate Como Lex Luthor Y que todo se hace Exactamente como Él dice Mejor les digo Una frase Que dice Bueno Que acuñó Un director De la CIA La CIA Es importante Porque Como se describe En secreto R Fue creada Por la familia Rockefeller En el Rockefeller Center ¿Verdad? Y siempre acompañó Al menos en su principio Los grandes objetivos De la De la industria petrolera De Rockefeller Y de sus aliados Para sembrar rebeliones En países del mundo Justo como los que les cuento Que ocurría Que hacían los egipcios O que hacían los romanos Vaya Y vaya Este hombre Director Exdirector De la CIA Lo dijo de una manera Nosotros no creamos Las olas Pero las identificamos Y nos encargamos De que lleguen al puerto Eso dijo Porter Goss Exdirector De la CIA Todo este libro De secreto R En verdad Está conectado Con los otros dos Secreto 1910 Y Secreto 1929 Básicamente habla De esta familia Esta familia realmente Y no digo Que son malignos ¿Quién va a decir Que es maligno Un empresario Cuando trata De que su empresa Llegue a su máximo nivel? Bueno Yo creo que si es maligno Cuando estás organizando Masacres Y que haya revoluciones Donde va a morir Millones de personas Y eso Bueno Eso es un juicio ético Que a ver si ustedes Nos ayudan a dar Lo que es un hecho Lo que es un hecho Es que hoy Gran parte de la economía Del mundo Y de las industrias Y del sistema De que controla A las decisiones Del poder Por decirlo simple Consejo de Relaciones Exteriores Donde se Anualmente Se reúnen Los más importantes Políticos Del mundo Y se Básicamente Se les da línea Bueno Quizás No es una manera A lo mejor Exagerada De decirlo Es donde se debate Qué va a pasar En otros países En Medio Oriente En América Ahí se discutió Hace 15 años La reforma energética Nuestra reforma energética Ok No fue de que De repente Se le ocurrió A alguien hace poco No, no, no Eso sí Eso es el plan De integración De América del Norte Que soñó David Rockefeller El creador Del Consejo De Relaciones Exteriores Este Consejo De Relaciones Exteriores Surgió En la casa De Ruth Pratt Heredera de John Rockefeller Se les va haciendo Una serie de coincidencias Es decir Tengo aquí Amistades Muy valoradas Que han estado En alguna de estas reuniones Pero obviamente Solo en la medida Que quieran Comentar algo Se podrá decir El grupo de Bilderberg Por ejemplo Es decir Todo en realidad Estos libros Que yo escribo Coincido Con Mi querido Con Miguel En que posiblemente Bueno, no posiblemente Se ha exagerado Vamos a decir Desde luego Cuando se buscó Que esta información Que la verdad Si es necesaria Para la gente Es necesario Que lo sepamos Pero si uno Hace un libro De texto El sistema De demonización De la familia Y del grupo De poder Rockefeller Y hacemos un tratado Con una portada Así que tenga Un sellito ¿Quién lo va a leer? O sea El objetivo De Juan Miguel Y de un servidor Y eso es lo que nos Tiene Mantiene Esta amistad De retroalimentación Es porque tratamos De hacer algo Que apasione A la gente Estos temas Desde luego Son apasionantes ¿Quién no le va a importar? ¿Quién está controlando Las cosas? ¿Quién está detrás De nuestro gobierno? Pero Pues vaya Hemos tratado de novelarlo En el proceso De novelarlo Es donde Obviamente yo admito Que sí puede ser Que se haya exagerado O sea Hay cosas que sí Obviamente un diálogo De John Rockefeller Se inflamó Para que se viera El hombre Que se vea Atrás una luz ¿No? Pues claro Porque estamos Tentando hacer una novela Pero bueno El punto es El chiste es que Ustedes también Nos ayudan a opinar Sobre esto Es ético o no Pero lo que sí Les digo con toda convicción Si hay gente Que maneja las cosas Si no No estarían en el poder Y hay pruebas Es decir En estos libros Hay pruebas Que son irrefutables Secreto 1910 Hay quienes Lo han leído Y que aquí tengo amigos Que agradezco Que estén aquí Ahí está el recibo De Gustavo Madero Intercambiado con Sherbourne y Liz Hopkins Que era un hombre Que trabajaba En la organización De John Rockefeller A unas cuadras de aquí Y él fue el que Conocían en el mundo Como el instigador De las rebeliones En América Latina Y el que metía Las armas Era Samuel Bush No es que justo Les quería contar La historia de Samuel Bush Es más por favor Gracias Es que justo Un poco para corroborar Con lo que decía Sí, en efecto Los grandes poderosos Siempre tienen intereses Yo les quería contar La historia de cuatro personas Ya te la sabes La historia de cuatro personas Que coman jodido al mundo En los últimos 150 años Los cuatro se apellidan Bush Samuel Bush Samuel Bush Prescott Bush George Bush Y George Bush Para que se hagan una idea Samuel Bush Es decir Bisabuelito Bush Samuel Bush Es un hombre Que se dedicaba A vender armas Bueno A la producción Y a la venta de armas Y al tráfico de armas Uno de sus acontecimientos históricos Más sonados Es cuando En 1903 Estados Unidos Se quería quedar Con la concesión Para hacer el canal de Panamá Un canal de Panamá Que lo habían empezado A hacer los franceses Que no lo pudieron terminar Estados Unidos Compró las acciones Para continuar el canal En esa época Panamá Era parte de Colombia El congreso colombiano No le quiso dar A Estados Unidos El permiso Para hacer el canal Eso pasó en 1903 Y en ese 1903 De pronto La provincia colombiana De Panamá Se llenó de armas De Samuel Bush De pronto Hay una revolución De independencia En Panamá Panamá proclama Su independencia Estados Unidos La reconoce A los dos días Y al día siguiente El congreso De la recién nacida Panamá Ya le dio al gobierno De Estados Unidos El permiso Para hacer el canal Digo Así de terrible En 1909 Hubo una revolución En Nicaragua También con armas De Samuel Bush Y luego En 1910 Hubo una revolución En México Que también estaba llena De armas De Samuel Bush Con otro detalle Polo nos habla mucho En 1910 De como por lo menos La mitad de la revolución Mexicana Fue planeada En la embajada De Estados Unidos Y la otra mitad Fue planeada En la embajada De Alemania Porque precisamente Esto es muy cierto Los poderosos Mandan sobre todo Los demás En el caso de México La verdad es que Y eso tiene que ver Con la novela Que yo estoy escribiendo Ahorita Que va a salir en agosto La revolución mexicana Fue un pleito Entre Estados Unidos Y Alemania Por controlar El petróleo De este país Que en ese momento Era la principal fuente De petróleo Del mundo En una época En la que era Inminente El estallido De una guerra En Europa Es decir La primera guerra Mundial Una guerra Que además Se iba a luchar En la primera guerra Que se iba a luchar Con petróleo Con puras armas Que usaban petróleo Y las fuentes Más importantes De petróleo Eran el imperio turco Fuentes dominadas Por el imperio británico Y México Y entonces Lo que vamos a ver Es a dos potencias Como el imperio alemán Y Estados Unidos Echando a los mexicanos A romperse la madre Apoyando a diferentes bandos Muchas veces Apoyando a todos los bandos Para que gane Quien gane Gane en ellos Repleto de espías Norteamericanos Repleto de espías Alemanes Los gringos Con Carranza Los alemanes Con Huerta Los alemanes Detrás de Pancho Villa Los gringos También tratando De meterse con Pancho Villa Y de pronto Tenemos una revolución Llena de armas gringas Y de armas alemanas Patrocinadas por Samuel Bush Luego Prescott Bush Abuelito Bush Ese también se dedicaba Al tráfico de armas Pero él ya no hacía Pistolas y fusiles Él ya hacía armas De alto calibre Hablamos de tiempos De la segunda guerra mundial Y Prescott Bush Norteamericano En pleno régimen nazi En la segunda guerra mundial Le vendía armas A los nazis Cuando Estados Unidos Está en guerra Contra la Alemania nazi Y Prescott Bush Le vende armas A los nazis Y como es hora ilegal Lo hacía a través De un socio de negocios Que tenía en Medio Oriente Llamado Muhammad Bin Laden El padre de un padre El padre de un tal Osama Que lleva el mismo apellido Y desde entonces 1942 Empezó la gran relación Entre la familia Bush Y la familia Bin Laden Es como si hay conspiración A veces Un poquito Que se consolida Cuando Papi Bush El primer George Bush Se convirtió en director De la CIA En la década de los 70 Y como director De la CIA Él fue El que jaló A Osama Bin Laden Para organizar En Afganistán Una guerrilla En contra de los soviéticos Para que los soviéticos No invadieran Afganistán Y esa guerrilla Luego se le salió De control Y hoy se llama Al Qaeda Ese Al Qaeda Que nos dicen Que hizo los acontecimientos Del 11 de septiembre Que son Junto con el edificio Del Reichstag En Alemania Uno de los autoatentados Más impresionantes De la historia En tiempos Del que espero Sea el último Bush De la dinastía Entonces En ese sentido Por supuesto Más que conspiración Es que me parece Que ni siquiera Es conspiración Es un hecho Las 100 familias Más ricas del mundo Lo controlan Absolutamente todo Y la democracia Es una cosa Tan falsa Como el derecho divino De los reyes Como cuando En el siglo XVII La gente decía Ah es que al rey Lo nombró Dios Y hoy podríamos decir Ay ¿A poco esa gente De verdad se pensaba Que al rey Lo nombró Dios? Es como si en tres siglos Alguien dijera Oigan ¿A poco esa gente De verdad pensaba Que ellos ponían Al presidente? Porque es lo mismo La democracia Es tan falsa Como el derecho divino De los reyes O supongamos que En un caso Como el de Barack Obama Si es el pueblo El que pone al presidente Pero la agenda Del presidente En un país Como Estados Unidos Ya está determinada Sin importar Quien gane O tenemos que pensar Que el país Más poderoso Del mundo Con influencias En todo el mundo Con conflictos En todo el mundo Con intereses En todo el mundo Y por lo tanto Una agenda Que involucra A todo el mundo Que ese país Depende del caprichito Que tiene el pueblo Cada cuatro años Es evidente Que eso No es posible Y ahí es donde Entran precisamente Familias como Rockefeller Organismos como la CIA Organismos como el Consejo De Relaciones Exteriores Y todo este tipo De organismos Que efectivamente Están hechos Por los poderosos Para que la historia Siempre esté a su favor Bueno Yo quiero hacerles una pregunta ¿Creen que Mi querido amigo Y colega Juan Miguel Cree o no En las conspiraciones? Alce la mano Quien lo crea ¿Ok? Y ven como coincidimos Pero bueno Es una forma muy buena De arrancar un debate Empezar así Este No yo creo Y me siento muy afortunado Yo creo que tú hiciste Una conspiración contra mí Ahorita por ejemplo Yo acabo de hacer Una conspiración Pero benigna No no Yo me siento muy afortunado De que en mi En este momento Cuando yo me dediqué A ser escritor Me topé con un amigo Como Juan Miguel Que tenemos además Mucho background ¿No? Estuvimos en la misma escuela Pero no nos conocimos Y no nos enteramos No nos enteramos Pero bueno El destino es extraño Hoy estamos aquí En este lugar Mágico Increíble Y yo sí creo Que tenemos algo Muy en común En esta búsqueda Al menos No la tenemos Con muchos otros De los escritores Una de ellas es Que los demás escritores De hecho muchos De los que han presentado aquí Este Buscan ser La gran eminencia ¿No? Y como queremos ser El ícono De Cervantes Y impactar Como Mario Báez De Diosa ¿No? Es más Hasta el otro día Yo me presenté A Vargas Yo soy mito Bueno Eso es exactamente Lo que nosotros No queremos ser Y no somos Y tratamos De que sirva de algo A lo mejor es que no podemos ¿Cómo? A lo mejor es que no podemos Y por eso decimos Que no queremos Bueno pues No Ahí sí tenemos De testigos A todos ustedes De que no Nosotros tenemos Otros objetivos Que la verdad Sí es Pues hasta cierto punto Idealista ¿No? Y además Bajo la idea De que es otra generación Y tenemos que Usar esto Como un medio de comunicación No como literatura sacra Y bajo una idea Que creo que compartimos ¿No? Yo comparto contigo El que creemos Que la historia Se ha usado para manipular Pero no solo eso Sino que la verdad La historia Es una de las armas políticas Más eficaz Y la que más nos interesa Me atrevo a englobarte Porque te he leído Tus libros ¿No? ¡Ay! Hablo que Algo Bueno Pasé de la página El resumen Excelentísimo Tengo una idea Apolo ¿Por qué no Para poner un poquito De orden en esto Nos platicas un poco De Secreto R Y luego yo les platico Un poco De la tiranía De las ideas Y que de ahí salga Sí Porque la idea Es que ustedes Nos ayuden O sea ¿Qué es lo que creen Que debemos de trabajar Para lo que sigue? O sea ¿Nuevos proyectos? ¿Qué se debe de explorar? Pero nada más Cerrando un poquito El punto Esta cuestión De la historia Como ¿Qué se hace el video? ¿Qué estaba diciendo? Es que a eso me refiero Que tú y yo somos Un poco dispersos Y ya que somos Tan dispersos los dos Sí, pero sí importa Importa porque tiene que ver Con tu libro Y con el mío Tú estás hablando De por qué los americanos Llegaron a ser La potencia Que son Y nosotros no Y bueno De alguna manera Secreto R También busca lo mismo El imperio Que se hizo en Estados Unidos Sobre todo Por una familia Que no digo Que sean los únicos Es la familia Que coordinó Cualquiera busque Quien es David Rockefeller O sea Es un cuate Que de hecho Si se enterara Que estamos diciendo Esto aquí Le va a valer gorro Ese cuate Está tan encima De todo Él en su propia biografía Ha dicho Que Bueno Les leo frases Bueno No se las leo Pero aquí está Donde este hombre dice Nos acusa de ser Los que creamos Este nuevo orden Del mundo Y si eso Se considera un crimen Lo acepto O sea En pocas palabras Ellos realmente saben Que se salieron Con la suya Y creen Además Que lo están haciendo Para el bien De los demás O sea El secreto R Básicamente El punto Pero ahora que mencionabas Panamá Panamá Es que ahora si estamos En lo que el secreto R Aborda todo esto Que seguramente Tu nuevo libro Va a estar fenomenal Porque va a hablar Exactamente de esa época Esta rebelión de Panamá Para separarse de Colombia En efecto Fue sembrada Por los Estados Unidos Lo platicábamos hace rato En Cafés Este Y fue Para Cuando el gobierno De Colombia Dijo No, no van a hacer el canal Bueno pues Sembraron la guerrilla Con dinero Y si tienes razón Fue dinero de Bush Pero adivina Quién era el despacho Que gestó todo eso Sullivan and Cromwell El despacho de abogados De John Rockefeller Ahora yo no estoy diciendo De ese despacho De Sullivan and Cromwell Uno de los jóvenes De esa época Es el que acabó siendo El director de la CIA Alan Dulles El que está implicado Como asesino De John Kennedy Es decir Ahorita vamos a ir hablando De Por qué en ese cartel Que es la portada De este libro Aparece John Kennedy Muchos me han criticado Porque dicen que Que esta portada Es casi un manual Una especie de catálogo De varias conspiraciones Juntadas Yo sabía desde un inicio Que eso iba a pasar Por supuesto Pero yo creo Y aunque digas que no Estoy totalmente seguro Que estas de acuerdo Conmigo En que hay un hilo conductor Por ejemplo Cuando John Kennedy Fue asesinado Todo el mundo Ya sabemos Hasta el cansancio Que ese cuate Que mataron después Diciendo que era el asesino Oswald no pudo hacer Los tiros Punto Eso ya no es debate Es decir El hecho de que no fue Él solo Eso ya dejó de ser debate El hecho de que tal vez Ni siquiera estaba En Estados Unidos Ese hombre Bueno Hay gente que lo vio En el segundo piso Echándose una Coca-Cola De ese edificio Donde ese edificio Lo metieron a trabajar Cuates que eran Del grupo de Prescott Bush Ese es el punto Del secreto R Aquí Ahí les va Para que vean Si hay conspiración o no O sea Yo tampoco Si a mi me dicen Esto es totalmente seguro Pues yo creo que nadie O sea Si seguimos a Karl Popper Nadie puede decir Estoy totalmente seguro A menos que sea psicópata ¿No? O sea Y hay que internarlo Porque nadie puede Tener certeza Ni de su propio Bueno de su propia existencia Si Porque como dice Descartes Pero ya El caso es que En ese momento Que Kennedy Fue asesinado Les van dos o tres datos Y me anclo Nada más De lo que acaba de decir Juan Miguel El señor Prescott Bush El segundo de la De esta dinastía Prescott Bush Es el papá Del que fue Bueno El papá del papá Del que acaba de ser presidente ¿No? Y este Prescott Bush Imagínense Era senador De los Estados Unidos Y en 1959 Faltando un año Para que entrara John Kennedy Él logró Que el presidente Eisenhower Firmara Un contrato Para que se Fabricaran los misiles Polaris Ustedes saben sobre esto En la guerra fría Ese fue el gran negocio El más grande negocio Del mundo Después del petróleo Fue hacer los misiles Nucleares ¿Quién habla de eso ahorita? Y el caso es que Adivinen Quién era accionista En esta empresa Prescott Bush Era miembro De General Dynamics Que es una de las empresas Que hoy sigue haciendo El armamento Que se está usando En Ucrania ¿No? Que siguen sembrando Los americanos Y bueno Cabe hacer notar Que esa gran empresa Llevó al hombre a la luna Eso es un mérito ¿No? Un momento de oro Que no sabían que hacer Con un misil Que era el misil Que se convirtió En el Saturno 5 Era el misil titán Era un primo Del Polaris Bueno El asunto es que Una de las primeras cosas Que hizo John Kennedy Cuando subió al poder Fue que dijo Que se iba a acabar Con las malditas guerras Empezando por la de Vietnam Que dijo No se va a hacer Y la de Laos tampoco Y había un grupo De cuartos Como los que están Ahorita envolviendo a Obama Que estaban todo el tiempo Diciéndole Que tenía que hacerlo Es más Aquí en este libro Aparecen escenas reales De cómo Obama le pasa Ahorita Hay dos senadores americanos John McCain Que era el candidato Y Lindsey Graham Y todo el tiempo Están metidos en su oficina Haciéndole el lavado De cerebro Y le dicen Si no va usted a Siria Usted es un cobarde Así Eso es real No crean que eso Lo inventé No es novela Eso está sacado De la realidad Pero el punto es este Este hombre Prescott Bush Este Había logrado Que se hiciera Ese programa increíble De misiles Polaris Y de repente John Kennedy dijo Para abajo Ese proyecto Y no solo eso Sino que a uno De los amigos de Bush Que era William Harriman Le dio la orden De iniciar el proceso De paz Con la Unión Soviética ¿Qué les parece? Alguien de ustedes Debe haber vivido En esa época Cuando era el clímax De la guerra ¿No? En esa guerra ¿Quién ganaba? Pues todos los que fabricaban Las armas Y de repente Kennedy le dijo A ese hombre Tú vas Y quiero el tratado Firmado Paz Es desarme nuclear Los que sepan de esto Sabrán que en efecto En 1963 En octubre Se firmó La primera parte De ese tratado Fue 22 días Fue 22 días Antes de que fuera Asesinado él El asunto Es que ese tratado Implicaba que Ya no iba a haber Misiles ¿No? Bueno Pues el caso Es que Justo ahí Están las relatorias Donde es Harriman Que era amigo De Prescott Está diciendo Que Bueno En grosería Es respecto Al presidente Diciendo Usted Es un imbécil Y El mismo John Kennedy Diciendo Sé que William Harriman Está bloqueando Las negociaciones Pero voy a hacer Que se firme Ese tratado Entonces El tratado Que si se firmó Que pasó a la historia Es el famoso Tratado Limitado De desarme nuclear Que solamente Prohíbe hacer Tests Nucleares O sea Si no hubiera Dido siquiera Ese tratado Podrían estar Seguiendo Explotando Bombas Como pruebas En el desierto De Arizona Y nos habríamos Ya medio Envenenado Aquí Ok Pero no cesó La fabricación Eso se lo debemos Al señor William Harriman Amigo íntimo De Prescott Ahora Quieren saber Mientras que Hacía su hijo George H.W. Bush El papá Del Bush Que nos llevó A la guerra De Irak Ese sujeto El día 22 De noviembre De 1963 El día En que fue Asesinado Kennedy Estaba en Dallas Mucha gente Lo sabe Estaba en Dallas Y desde Unas cuantas cuadras Del lugar del asesinato Él envió Hizo llamadas Bastante sospechosas A la FBI Y a la CIA Y en esas llamadas Esas llamadas No creen tampoco Que yo estoy inventando Esos memos Existen en la CIA Y en el FBI Y tienen el nombre De George H.W. Bush Y dice Director de la empresa Petrolera Zapata Corporation Y además Y además Es un agente Una operación secreta De la CIA Que es la operación Zapata Y después La operación Mangosta Que era tan secreta Que le ocultaban Al presidente Kennedy Gran parte De lo que se hacía ahí Ahora Este libro Habla de varias cosas Que a mí no me Yo no Les insisto Yo no me consta Porque ni siquiera Yo vivía En esa época Pero toda la documentación Que ha emergido Hace que mucha gente En los Estados Unidos Periodistas De increíble Vaya Credibilidad Han documentado Como Personas Que estuvieron En esa operación Cuyo objetivo Era invadir Cuba Desobedeciendo A Kennedy Que había dicho Que no quería Que se hiciera La guerra con Cuba Estaban entrenando A personas Para ir ahí A invadir Les suena Parecido o no A lo que pasa Ahorita en el mundo Donde el presidente Barack Obama Dijo Yo nunca voy a apoyar Esas guerras Y ahorita Cualquiera que lea Esto No porque yo Véame como Un cuate Que simplemente Transcribió Lo que otros Han documentado Hay gente En los Estados Unidos Que están forzando Todo el tiempo Al presidente Para que haga eso Y la forma En que lo presionan Es realmente Intimidante Es muy difícil Pensar que alguien Como Obama Va a hacer algo Diferente A lo que estos cuates Quieren Dato cultural Así como tuvimos Una invasión En Panamá Hecha por los gringos Para construir Un canal Bueno La guerra del golfo Es una cosa Muy interesante Porque resulta Que cayó La Unión Soviética En 1991 Los gringos Querían Bueno Empezaron A tomar posesión Del petróleo Del mar Caspio Que antes Era de la Unión Soviética Y empezaron A construir Plataformas Y oleoductos Y uno de los oleoductos Que Estados Unidos Iba a hacer A través de una empresa Californiana Y un local Era un oleoducto Que salía del mar Caspio Atravesaba por Afganistán Y llegaba al océano Índico Pero para poder Pasar por Afganistán Resulta Que Afganistán Estaba en guerra civil Y entonces Pues cuando hay guerra civil No puedes hacer un oleoducto Y entonces resulta Que el gobierno De Estados Unidos En la década De los 90 Hablamos del señor Bill Clinton Fue el hombre Que apoyó a los talibán Para llegar al poder Para que una vez Que los talibán Estuvieran en el poder Pusieran orden Y entonces Se pudiera hacer Dicho oleoducto El problema Es que ya que los talibán Llegaron al poder Se sintieron independientes De Estados Unidos No le quisieron dar La concesión Del oleoducto A la empresa norteamericana Le dieron la concesión A una empresa argentina Hubo un conflicto Entre Estados Unidos Y Argentina Que llegó incluso Al tribunal De arbitraje de París Que en el año 2000 Emitió un fallo Que decía La empresa argentina Abridas Del señor argentino Carlos Bulgaroni Tiene el derecho De hacer el oleoducto De Afganistán Meses después Quebró Argentina La empresa más quebrada Y más dañada Fue la empresa Precisamente Del señor Carlos Bulgaroni Meses después Se cayeron Las torres gemelas De inmediato Nos dijeron Que habían sido Los talibanes Y que había sido Osama Bin Laden De inmediato Se destruyó Afganistán Y aquí viene La parte interesante Los gringos Destruyeron Afganistán En 2001 En 2002 Convocaron A las primeras elecciones Democráticas De Afganistán Y el que ganó Las elecciones Y se convirtió En presidente De Afganistán Que sigue siendo El presidente Hoy en día Es un hombre Llamado Hamir Karzai Para que se hagan Una idea Hamir Karzai Además de presidente De Afganistán Resulta ser Vicepresidente De la empresa Petrolera I1Cal Y el primer acto De gobierno De Hamir Karzai Como presidente De Afganistán Fue Darle la concesión Para hacer el oleoducto Afgano A la empresa I1Cal Entonces claro En ese sentido Por supuesto Que hablamos De conspiraciones Los poderosos Por supuesto Que hacen conspiraciones Para gobernar el mundo Pero yo trato De hacer una pregunta Más allá Apolo Amigos Y es Ciertamente Estados Unidos Es un país Muy poderoso Que tiene intereses En todo el mundo Que ha invadido Todo el mundo Que ha invadido A México Que le ha quitado Territorio a México Que se ha jodido A México Que se ha jodido Al mundo Con grandes dinastías Como la Rockefeller Que han jodido Al mundo Pero la gran pregunta Es ¿Por qué? Es decir ¿Por qué Estados Unidos Se convirtió Tan rápido En un país Con la capacidad De hacer todo eso? ¿Y por qué México Y América Latina Nacidos exactamente En la misma época Nunca tuvimos Esa capacidad? Ese es justo El tema Que yo trato De explorar En la tiranía De las ideas Es decir A ver Es muy fácil Quedarnos En el discurso Barato De Ah sí Pinches gringos Pues es que Nos robaron El territorio Y es que esto Y esto Y esto Pero nunca Hacemos la pregunta De fondo Y la pregunta De fondo Es ¿Por qué Pueden? Estados Unidos Nació en 1776 México Y los países De América Latina Nacen a principios Del siglo XIX Y el único país De toda América Que logró consolidarse Y funcionar Fue Estados Unidos Mientras que toda La América Latina Se empezó a caer En pedazos Desde entonces Y no ha terminado De caerse en pedazos Hasta ahora Que es muy importante El hecho de que También Ah es que Estados Unidos No ha dejado de influir En la política De América Latina Es cierto Pero una vez más La pregunta es ¿Por qué? Es decir ¿Por qué Estados Unidos Es un país Que surge Y de buenas a primeras Es potencia industrial Que de inmediato Tiene el poder Para meterse En toda América Latina Que tiene el poder Para hacernos una guerra Para ganarnos una guerra Cuando México Tenía más ejército ¿Y por qué En ningún país De América Latina México incluido Surgió alguien tan poderoso ¿Por qué siempre Nos fue de la chingada? Como quien dice ¿Por qué nunca Logramos unificar O sea Tener un proyecto común? ¿Por qué América Latina Ha estado echándose A perder Desde que nació? Le podemos echar La culpa eternamente A los gringos Y es ahí Donde yo por ejemplo No comparto Una teoría de la conspiración En lugar de decir Es que los gringos Hacen y manejan Y deshacen Mi gran pregunta En la tiranía De las ideas Es por qué Los gringos Tienen la capacidad De ser potencia mundial Y por qué Nosotros no Y para mí Es un tema De mentalidades Es decir Finalmente Estados Unidos Es un país Que tiene una mentalidad Que les permite Ser potencia mundial Y México Es un país Que no tiene Esa mentalidad Y es ahí Donde digo Que precisamente La historia Es una herramienta ideológica La historia La historia se escribe Desde el poder La hacen los poderosos Y la historia Se escribe De una forma tal Que diseñe La mente De la población En el caso de México Un pueblo Con un tremendo Trauma de conquistado Que no salimos Del tema De es que los españoles Nos conquistaron Es que la Malinche Es que Cortés Es que Santana Vendió el territorio Es que los gringos Nos robaron el territorio Es que Porfirio Díaz Fue un dictador Es que el capitalismo Es que la globalización Es que no metieron a Hugo Y por eso no le ganamos A los búlgaros En el mundial del 94 Es que los jueces En las olimpiadas Están en nuestra contra Es que no era penal Pero total Que nunca Nada de lo que pasa En México Es culpa de México Y los mexicanos Ahí es donde Aunque hay grandes conspiraciones Que no nos permiten Desarrollarnos Coincido contigo O sea, sí hay grandes conspiraciones Que no nos permiten Pero A ver La revolución mexicana Fue un pleito Donde mexicanos Contra mexicanos Nos rompimos la madre Por los intereses De alemanes y gringos Es cierto La revolución mexicana La planearon Diseñaron Y financiaron Los alemanes Y los gringos Pero los pendejos Que se agarraron A madrazos 20 años Fuimos nosotros Esa es la parte Que tenemos que entender Los pendejos Que se agarraron A madrazos 20 años Fuimos nosotros Por defender Los intereses De Estados Unidos Y de Alemania Y más Aquí cerquita Por defender Los intereses De los políticos Que se están peleando Por el poder Ahora Traigamos eso Al año 2015 Y no hemos Aprendido Nada Seguimos viendo A la población En las calles Encabronada Pero no con los políticos Que a ver El verdadero enemigo De México No es Estados Unidos Y el verdadero enemigo De cada mexicano No es Como Bueno no debería de ser Como tristemente es El mexicano De al lado Al que yo le llamo Masiosare Nuestro extraño enemigo El enemigo de México Son nuestros políticos Esas rémoras Que viven De nosotros Que son dueños De nuestro país Que somos Sus rehenes Que trabajamos Para mantenerlos A ellos Pero ellos Se las ingenian Para que nosotros Salgamos a las calles Enojados entre nosotros Uno dice Todos somos Ayotzinapa Otro dice Yo no soy Ayotzinapa Se rompen la madre Entre ellos Y ahí estamos Otra vez Los mexicanos Sacando lo peor De nosotros Esa facilidad Que tenemos Para rompernos La madre A la primer provocación Sin darnos cuenta Que siempre estamos Siendo manipulados Por los intereses Olvídate tú Olvídense ustedes De Estados Unidos Por los intereses De los desgraciados Políticos Que tenemos En este país Que Hay que agregar Otra cosa Políticos desgraciados Que no llegaron De Marte Que no llegaron De Estados Unidos Que salieron De este pueblo Y eso es muy importante Para acabar Con la teoría De el pueblo bueno Y el gobierno malo Los gobernantes Salieron del pueblo Si los gobernantes Son una basura Son corruptos Son pusilánimes Son miserables Ya habría que entender Que salieron De este pueblo Y eso quiere decir Que su forma de ser Que tanto nos molesta La sacaron De este pueblo De esta educación Es decir Ya tendríamos que aceptar Que el principal problema De México Somos los mexicanos La visión Tan corta Con la que vemos La historia La facilidad Con la que nos rompemos La madre A la provocación De los políticos Que se fingen Enemigos En las cámaras Pero luego van a chupar Juntos a la cantina Mientras se pitorrean De nosotros Pero ahí estamos Nosotros Haciendo el trabajo Sucio Lo que no funciona En México Para mí Es la mentalidad Es un país Es justo mi exposición En la tiranía De las ideas Que estamos atados A ideas medievales A ideas del pasado A ideas Que por el simple Imperfecto De los políticos Que nos negamos A pensar Por nosotros mismos Que seguimos A todo aquel Que grite demasiado alto Que ahí estamos Siempre rompiéndonos La madre Que nunca nos ponemos A pensar Por nosotros mismos En México Faltan individuos En México Tenemos un montón De masas Las masas Es una herencia Del régimen revolucionario Todo lo que vemos hoy Que siempre hay manifestantes Que siempre hay gente Enojada Que siempre hay millones De personas En contra de algo Es por algo muy simple Lázaro Cárdenas Inició una tradición Terrible en este país La tradición En la que Ojo con esto Ya que nos quejamos Tanto de la corrupción México es un país Que se sustenta En que el gobierno Soborna a su pueblo Porque cuando Lázaro Cárdenas Inventó los sindicatos De este país Los inventó para eso Y cuando los fundió Todos en la CTM Lo hizo para eso Dar dádivas El tema de Tenemos aquí a las masas Incontrolables El gobierno Se dedica a darle Sus dádivas A los líderes Para que ellos Las repartan Entre los sublíderes Para que ellos Los repartan Entre las masas Para que ellos Muevan a las multitudes Entonces Hoy tenemos A cada rato Manifestantes Que básicamente Lo que están diciendo Es ¿Y la lana Que siempre me han dado? Porque el gobierno Dice Oye ya Ya vamos a dejar De mantener A los grupos de choque ¡Ah! Ni madre! Entonces salen Los grupos de choque A las calles A decir A mí el gobierno Me viene dando dinero Año con año Desde tiempos De Lázaro Cárdenas Y no vamos a permitir Que deje de ser así Tenemos un país Donde el gobierno Tiene que sobornar Al pueblo No al pueblo A las masas Del pueblo Para poder mantenerse En el gobierno Para poder seguir Esquilmándonos A nosotros Y ahí estamos Nosotros en las calles Haciéndoles el juego sucio Y ahí estamos Cada quien Cada quien tiene Un partido político Distinto Yo no tengo ninguno Cabe señalar Y ahí está cada uno Pensando Los otros pinches partidos Son unos desgraciados El mío es el bueno Y eso piensa el del PAN Eso piensa el del PRI Eso piensa el del PRD Cuando son desgraciados En todos los partidos Pero lo que el mexicano Sigue sin atreverse A asumir Y ahora lo vimos Ahora con el tema De Ayotzinapa Y la payasada esta De que renuncie el presidente A ver Que el presidente Es tipo retrasado mental Sí, claro que lo es Por supuesto que sí Eso no se va a discutir Pero a ver Que renuncie el presidente Ajá ¿Y luego? ¿Y luego qué? ¿A quién ponemos? ¿Al ciudadano López? ¿A lo que sea Que tenga el PAN Para ofrecernos? Que nunca es nada ¿A quién? Va a ser exactamente lo mismo Y tenemos a un pueblo Que se la pasa diciendo Que cambie el gobierno Que cambie la política Que cambien los políticos Que cambie la sociedad Y nunca se plantean Lo más importante ¿Cuándo vas a cambiar tú? Que eres la única persona A la que puedes cambiar Es bien fácil decir Yo quiero que cambie la sociedad Y cuando alguien dice Yo quiero que cambie la sociedad El tema es Yo tengo un proyecto De cómo debe ser Y quiero que todos sean Según mi proyecto Y una vez más Volvemos a la violencia De este país Lo único que está Bajo control De cada individuo Es Observarse a ustedes Como individuos Transformarse a ustedes Como individuos Porque cuando yo veo A los seguidores Del partido que sea O de la secta religiosa Que sea O del equipo de fútbol Que sea Rompiéndose la madre El tema es Observa dentro de ti Y observa dentro de ti Porque adentro de ti Hay corrupción Pero sobre todo Dentro de ti Hay ira Hay intolerancia Hay rabia Y pregúntate ¿Qué harías con esa rabia Y con esa intolerancia Si tuvieras el poder? A mí me encanta ver A los que dicen Ah, es que malditos peñabots Son unos pendejos Bla, bla, bla Ahí porque Facebook Y Twitter ya saben Que sirven para manifestar Cuanto nos odiamos, ¿no? Y entonces ahí vemos A los de una tendencia Tendencia política Diciendo No, es que los de la otra tendencia Son unos idiotas Retrasados mentales Bla, bla Dices, cuidado El día que tomes el poder Los vas a mandar matar Pero ves a los de la otra tendencia Diciendo lo mismo No, maldito peñabots Sí, por supuesto O no, tú Maldito chairo vendepatrias Tú, maldito derechista Ahí estamos poniéndonos etiquetas Etiquetas de odio Que solo sirven Para que nos odiemos Entre nosotros Para hacer el trabajo sucio A esos desgraciados Que no nos gobiernan Sino que viven de nosotros Pero nunca se nos ocurre Revisar en nuestro interior Y darnos cuenta Que el origen De los problemas de México Es cada uno de nosotros Claro, no Sí, amén, eh Bravo Amén Y este Yo creo también Bueno, y lástima Porque ya se nos va a acabar Parece que se nos va a acabar el tiempo ¿Quién quiere más tiempo? Porque lo que nosotros queríamos Es que ustedes pregunten cosas O sea, es más Yo no voy a decir nada Sino ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Ah, bien? Porque si no yo tengo más choro, eh Si no, como diría un profesor Que sea pluma maldita Es de la lista que caiga Bueno, claro que sí Tenemos micrófono para Este, tenemos micrófono en el ánimo Sí, antes del tema de preguntas y respuestas Tendríamos que haber visto Si teníamos micrófono Exacto Sí, ahí pero no llega el cable Híjole Entonces el que quiera preguntar Le toca preguntar allá al centro Como si fuera secretario compareciendo ¿Qué tal? Buenas tardes La pregunta es para Juan Miguel Cuando dices que los gringos y los mexicanos Me parece que estás hablando en general ¿Cuál es tu posición entre los diferentes tipos de gringos? Como tú les llamas en Estados Unidos Y los diferentes méxicos dentro del país Gracias Bueno, justo Obviamente Estaba hablando de generalizaciones Cuando digo gringos y mexicanos, ¿no? Pero son precisamente las generalizaciones que hace la historia Yo creo que tristemente es cada vez más difícil Hablar de muchos méxicos y de muchos Estados Unidos Porque precisamente lo que se logra a través de construirnos identidades nacionales Es que todos seamos una masa amorfa Que todos seamos idénticos Que todos pensemos lo mismo En México, por ejemplo, siempre nos han educado con la idea de que tener identidad es bueno Es que hay que tener identidad nacional Nos hablan de lo terrible que es tener una crisis de identidad Y nunca pensamos que identidad significa ser idéntico a Cuando tienes una identidad Lo que estás asumiendo es que eres idéntico a los demás mexicanos Que esa identidad además suele estar relacionada con alguna escena Con algún momento del pasado Específicamente en el caso de México Me parece que la identidad que se nos construyó Que es la identidad posrevolucionaria De Lázaro Cárdenas para acá Es una mezcla entre el indigenismo de Diego Rivera Y las películas de Pedro Infante Y digo el indigenismo de Diego Rivera Porque ya saben Ese, una vez más, lleno de traumas Donde aquí todo era perfecto Hasta que llegaron los desgraciados españoles Los indígenas eran mágicos, místicos, musicales y esotéricos Hasta que llegaron los españoles y trajeron hasta las caries Pero en Estados Unidos les pasa lo mismo Tienen una identidad construida en torno a un tal sueño americano A un tal destino manifiesto Que les dice que son un pueblo elegido de Dios Y que tienen un destino otorgado por Dios Que es civilizar el mundo Tienen una identidad que gira en torno al discurso de la democracia y la libertad Y así como el mexicano es absolutamente controlado en su mente Con el discurso de la conquista El norteamericano es absolutamente controlado en su mente Con un discurso de libertad A mí no se me ocurre nada más esclavizante Que la libertad norteamericana Pero precisamente aquí hablamos de un país con 110 millones de habitantes Allá hablamos de un país con 315 millones de habitantes Decían los filósofos alemanes Teodor Adorno y Max Horkheimer Que la única forma de que la democracia funcione Es que todo el mundo piense más o menos lo mismo Y eso se logra con la educación Que es una forma de adoctrinamiento Porque únicamente nos educan para saber trabajar para los poderosos Y para creerle las versiones al Estado Hacerle honores a la bandera y demás Nos siguen educando el nacionalismo No entendemos que el nacionalismo es un discurso de odio Que el nacionalismo nos dejó a los nazis Que el nacionalismo nos dejó a Hitler Que el nacionalismo nos dejó dos guerras mundiales Y aquí seguimos siendo nacionalistas a nuestro estilo Como el gringo sigue siendo nacionalista a su estilo Pero el nacionalismo como toda otra identidad Como cualquier etiqueta Como cualquier religión Como cualquier sistema de creencias Solo sirve para que las masas se vayan a matar entre ellas Entonces justo creo que cada vez hay menos México Y menos Estados Unidos Y más una masa amorfa llamada mexicanos Y una masa amorfa llamada gringos Precisamente porque desde arriba Desde las élites Se nos formatea la mente Se nos hace una identidad Yo lo que planteo en la tiranía de las ideas Es que cada uno de nosotros nace con la mente en blanco Nadie nace gringo Nadie nace mexicano Nadie nace español, ni japonés, ni alemán Nadie nace católico, judío, musulmán o budista Nacemos a secas Nacemos como seres perfectos Únicos, irrepetibles Con la mente en blanco Pero desde que nacemos Nuestra mente empieza a ser programada Con nacionalismo, con religión Con identidades, con ideologías Y nos convertimos en esto En esta masa amorfa Que deja de ser libre Yo el planteamiento final que hago Es que hay que liberarnos de las identidades Liberarnos de las ideologías No solo para que haya muchos Méxicos Y muchos Estados Unidos Para que si hay 110 millones de habitantes Haya 110 millones de individuos Verdaderamente únicos Verdaderamente irrepetibles Y verdaderamente libres Y digo verdaderamente libres Porque de lo que se trata al final Mi tiranía de las ideas Es de Trato de liberar mentes Estoy convencido de que el mundo en el que vivimos Es un infierno Hicimos del mundo un infierno Hicimos del mundo un mercado Hicimos del mundo un lugar basado en la frustración Y en la desesperanza Y en el encabronamiento Pues yo digo que la única revolución Que podemos hacer Llevar a cabo y triunfar Es ser felices Y para ser felices hay que ser libres Y para ser libres Hay que sacarnos el pasado de la cabeza Hay que sacarnos las identidades Hay que sacarnos las ideologías Ser verdaderamente únicos Verdaderamente irrepetibles Verdaderamente libres Y entonces podremos ser felices Esa es un poco la idea Gracias Buenas tardes Alejandro Montes Servidor En relación a lo que nos hacían mención ¿Cuál crees que sea el camino correcto? El camino indicado Para que México salga adelante Sácatela Pues vamos a abarcar aquí Si quieres en lo que tú piensas Yo quiero además complementar un poco Tu mensaje, Juan Miguel Que creo que está fantástico Pero sí creo yo Hay dos cosas que sí creo Sí se requiere nacionalismo Y además Somos colectividad Yo sí soy de los que creo En el sueño de México Y muchos ahorita Me van a voltear a ver Uy, ¿qué le pasa a este? ¿Por qué está tan loco De que tiene el sueño de México? Pues nada más Porque soy mexicano Y me tocó ser mexicano Y mi familia Son mexicanos Entonces tengo no sólo El sueño de México Sino el deber De que hasta donde lleve Mi capacidad Y mi vida Tengo que luchar por eso Y honestamente Lo comparto con quienes Quieran compartirlo ¿Por qué no se va a poder? Como bueno Dice el partido Este, el nuevo eslogan ¿Por qué no se va a poder? Bueno, ok Yo sí creo O sea, honestamente Creo yo que ahí es donde nosotros Tú y yo Y otros escritores Que quieran compartir esto No solamente tenemos La chanza de hacer algo Sino es nuestro deber Que es Lo que hemos hecho En estas novelas Es mostrar Cómo se ha jugado Este juego secreto Con el que otras potencias Han manipulado No sólo a México Sino a otras ¿Cómo es ese juego Subterráneo? Pero no para que estemos llorando Cualquiera que haya leído Mis libros sabrá que No son libros En que acaba uno llorando Oh, nos va mal No Todos los que lo han leído Me han dicho ¿Sabes qué? Nosotros podemos hacer Lo mismo Ese es el objetivo O sea ¿Qué nos priva a nosotros De tomar ese lado Que algún día Los americanos hicieron? Los americanos Las colonias Eran unos Eran unos servientes De los que estaban En Inglaterra Pero hubo unos cuates Unos cuantos Ciudadanos Individuos Que ellos dijeron Pues ¿Por qué no Nosotros hacemos lo mismo? Vamos a hacerlo Y eran ocho personas Ocho Se reunieron Bueno, estaban acompañados De una organización mazónica Tengo un gran amigo Que podría hablar mil veces más De cómo fue todo eso Pero tuvieron el sueño De los Estados Unidos Díganme si era concebible En esa época Que ese choricito Que estaba pegado al mar Iba a convertirse En el poder del mundo Pero ellos se atrevieron A soñarlo Se atrevieron A crear su pasado O sea, no sólo el futuro Ese es el punto Donde ya entra nosotros Y el debate Sobre la historia La historia es Cuando uno dice ¿Qué es lo que yo? ¿De dónde vengo? ¿Y qué merezco? Los gringos crearon Hasta religiosos Bueno, desde Desde la Gran Bretaña Eso se habla en secreto R La misma Reina Isabel Cuando el Imperio Británico No era la gran cosa Que después se volvió Sino el Gran Imperio de España Ella llamó a los A los meros picudos Para que rehicieran la Biblia Hicieran una modificación De la Biblia En la que los Los ingleses Son el pueblo elegido O sea, así de increíble Como parece Es real Y básicamente Bajo un argumento Que inventaron De que José de Arimaté El que le dio la tumba A Cristo Se fue con el Santo Grial A la isla británica Y entonces ¿De cuál es el Santo Grial? Entonces por eso Ellos son el pueblo elegido Bueno, así como son De estúpido ¿Pero qué pasa Cuando el niño Te lo enseñan? Y te lo crees Es lo que le falta a México Que nosotros Tenemos el deber No va a ser En nuestra generación Tal vez Pero México Es el heredero De los dos más grandes Imperios de su tiempo España Y el Imperio Azteca Pero como nos han educado Y aquí Eso del tema De cómo nos Echa Alguien echó a perder La educación mexicana Para que nos avergonzáramos De esos dos orígenes Diciendo que los españoles Son unos desgraciados Que vinieron a violar A las mujeres Y diciendo que los Los otros Los pueblos Pristánicos Eran unos salvajes Todo eso empezó Con un cuate Que esto vas a decir Que es conspiración Pero es real Eso fue durante El gobierno En que surgió El PRI Y fue Cuando Moisés Sáenz Un secretario De Educación Pública Que era discípulo De John Dewey Es un pedagogo gringo Pagado por John Rockefeller Sí, es conspiración Y quien dude De esto Le ha puesto dinero O sea En realidad Este John Dewey El pedagogo Fue el que diseñó El sistema educativo Que básicamente Se irradió A los demás países Que es De no tener El nacionalismo Porque qué mejor Para un americano Que el siguiente El americano Es el ser más patriota Del mundo Y cuando todos Oímos el himno ¿Sí o no? En la noche Que ponen Todo el mundo Hasta se siente gringo ¿Sí o no? ¿Por qué demonios? Si nosotros tenemos Hasta un mejor himno Pero nos han educado Para que no creamos Aquí también tocan El himno Todas las noches La diferencia Es que nuestro himno Como buen himno nacional Es una oda A la violencia Las naciones Se inventaron Para hacer la guerra Y las cancioncitas Llamadas himnos Se inventaron Para que la guerra Para que la gente Cantara Mientras va a la guerra Yo no soy Nación Sin guerra No hay evolución Hay un punto Perdónenme Además Única vez que interrumpo Miren Esto sí es un punto Muy de debate Cualquiera puede Ahorita Vincharme Pero porque Quién diría Oye ahorita En esta época Que alguien diga Ustedes tienen que tener Un ejército picudo Pues eso Analice los últimos 10 mil años De historia humana México es débil Porque no tenemos Una fuerza militar Y un sistema De inteligencia Si lo tuviéramos Eso es la diferencia Es lo que hicieron Todas las otras potencias Sistema de inteligencia Es ese sistema De cómo jugar En el gran juego Internacional Y nosotros Vanipular a los otros ¿Saben por qué Todo el mundo Está tan jodido? Porque todos los países Tienen ejército Si los países No tuvieran ejército No estaríamos Tan jodidos Si los países No se dedicaran Al juego de inteligencias Y ajedreces Del que tú comentas No estaríamos Tan jodidos Si no tuviéramos El nacionalismo Que nos convierte En masas Que se matan A millones Por defender Los intereses De los poderosos El mundo No estaría Tan jodido Es decir Al final Y aquí es donde Justo discrepamos Me parece que tu tema Es que si nosotros No somos tan cabrones Y desgraciados Como los gringos Es porque no tenemos El poder Y lo que yo digo Pero si lo tuviéramos Seríamos igual De cabrones o más Y esto no se trata De ver quién es Más cabrón Porque viendo Quién es más cabrón Hacemos el infierno Que tenemos Como país Y como mundo Entonces A la pregunta ¿Qué necesita México? Yo diría A mi gusto Muchísimo menos Nacionalismo Y muchísimo más Individualidad Muchísimo menos Gente comprometida Con el hecho De ser mexicano Y se los voy a decir Por qué Hoy en día Digo yo nací en México Mis padres nacieron en México Mi estatus legal Es mexicano Yo no me considero Ni mexicano Ni de ningún otro país Yo nací en un planeta Y me considero Miembro de la especie humana Y me pertenece Todo ese planeta Y me pertenece En todas las culturas Y me pertenece Todo lo que haya hecho La humanidad Y no tengo por qué Limitarme A lo que está Entre el río Bravo Y el río Suchiate Porque el azar Del destino Me hizo nacer Entre esos dos ríos Que eventualmente Se convirtieron En este lugar Llamado México Yo creo que necesitamos Educación individual No educación masiva Que la educación Es algo tan importante Que no podemos Dejársela Ni a la iglesia Ni al gobierno Porque siempre va a ser Para sus intereses Y que por lo tanto Tenemos que ver Cómo nos educamos En lo individual Pero sobre todo Que tenemos que dejar De competir Entre nosotros Porque la competencia Es lo que nos ha jodido Y lo que está haciendo Que el mundo se termine Yo creo que lo que México Necesita Es gente pensante Y el nacionalista Nunca es un ente pensante Es un ente Que repite Discursos nacionalistas Que repite Discursos de odio Que venera trapos Colgados de un palo Porque eso es una bandera Y que canta odas A la violencia Y se le inflama el pecho Mientras canta odas A la violencia En un estilo de español Que ya no entiende Casi ningún mexicano De hoy Nuestro himno Podrá ser muy bonito Y eso qué Nuestra bandera Podrá ser muy bonita Y eso qué Y si el imperio azteca Fuera tan chingón Como nuestra historia Dice que era No lo hubieran conquistado 800 españoles Yo nada más quiero Cerrar tal cual Bueno, por cierto Por lo que el último capítulo De mi libro Se llama El sueño mexicano A ti Se llama El sueño mexicano Porque también creo Que puede haber Un sueño mexicano Que se ha hecho Una pesadilla Justo porque No somos individuos Sino masas Y yo Podría decir Que cierro diciendo Pues Algo que nunca hago Leyéndome a mí mismo Pero ni hablar Pero vaya Básicamente Aquí digo Soy apátrida En todos los sentidos No soy criollo Ni hispanista Ni indigenista Pues estoy en contra De etiquetar A los seres humanos Por eso mismo No soy mexicano Pues ese es solo Mi estatus legal Y el origen De mi pasaporte Por causa del azar Histórico y geográfico Que no permito Que me limite México es Eso sí El rincón del mundo En el que nací Al que le debo Lo que soy Al que agradezco Lo que he ofrecido Y al que me gustaría Ver prosperar Pero que no va a prosperar Con nacionalismos Ni con masas No soy creyente Pues lo que experimento No tengo que creerlo Ni soy ateo Porque significaría Dejar de buscar Y por lo tanto Declararme muerto No soy demócrata Porque ese es otro Discurso manipulador Cuando el demos Es un rebaño Que sigue pastores Menos aún Soy dictatorial Pues los individuos Nunca prosperan En una dictadura Y bajo ningún poder absoluto No soy liberal Ni mucho menos conservador No estoy en un bando Ni mucho menos En el contrario Simplemente soy libre Porque cuando estás En un bando De un conflicto Siempre estás Apoyando el conflicto No soy nada No soy absolutamente nada Y en eso Reside mi libertad Yo quisiera un México Y un mundo Sin izquierdas Y sin derechas Sin demócratas Ni monárquicos Sin capitalistas Ni comunistas Sin ateos Ni creyentes Sin liberales Ni conservadores Sin ideólogos Ni ideologías Sin identidades Sin etiquetas Un México Y un mundo Con individuos libres Que son la única esperanza Eso necesitamos Individuos libres Capaces de pensar Por sí mismos Son los únicos Que pueden ser felices Y que los individuos Sean felices Es la única esperanza Para México Y el mundo Porque el individuo feliz No se va a romper La madre contra nadie Ni en una guerra mundial Ni en las calles De la capital del país Por eso a los políticos Les conviene Que estemos frustrados Y encabronados ¿Qué necesita México? Dejar de hacerle caso A sus políticos México necesita generar Verdaderos individuos Gracias Mira Está fantástico Yo te voy a decir Nada más Como diría mi tatarabuelo Bernardo Reyes Yo anhelaría Que viviéramos En ese mundo Desgraciadamente No va a ocurrir Ese es el clásico evento En donde Si hay 10 personas Que cada una Tiene un cuchillo Y están Entre Se odian En fin En una casa Eso creo que es una película ¿No? ¿Tú eres el que Tiraría el cuchillo? Seguro que sí Y yo Yo no te mataría a ti Pero sabes que Si yo tuviera un hijo Como lo tengo Y además Aquí está Mi hijo Y mi esposa Quien amo tanto Como por ellos Digo lo siguiente Yo si soy mexicano Agradezco a Dios Que me hizo mexicano Y además Asumo El compromiso Tan increíble Que me da Y sí También coincido contigo No me gusta la guerra No La guerra no es algo Que nadie elija Mi tatarabuelo decía Y eso Y él fue secretario De guerra Con Porfirio Díaz Y durante los dos años Que estuvo en ese cargo Él duplicó el tamaño Del ejército Sin gastar un solo centavo Lo que él decía Es esto Nosotros no elegimos El mundo en que estamos Pero ahorita Estamos en uno Donde si nos damos Un lujo Estamos dejando En la peor Situación de vulnerabilidad Estamos poniendo en peligro A todo lo que amamos Todos los que amamos Es decir Entiendo El punto que tú dices Está padrísimo Es como muy tibetano Yo también amo el tibet Yo estuve en el budismo También Parte de mí Quiere ser eso Pero una cosa es esta Velos cómo están Cómo está el tibet No pero yo no soy Ni tibetano Ni budista Contrastada por China Ojalá O sea ¿Qué es lo que dice Alguno ¿Qué decía El emperador Octavio Augusto? Dijo Primero tenemos que llegar Con las armas De la política real Y para establecer El imperio de la paz Y así lo hizo Cualquiera que busque Es de las pocas veces En la historia humana Que realmente se logró Es la famosa Pax Augusta La Pax romana Que duró 200 años Pero es la idea De hacer la paz A través de la guerra La paz no se hace A través de la guerra No estoy diciendo Que México Ahorita inicie una guerra No Es más Guerra militar no Pero estar tan A la defensiva Están tan indefensos En todo Por ejemplo Ahorita tú mencionaste Ayotzinapa Y es más Yo ya no voy a decir Más que un pequeño pedazo Para que ustedes Más bien comenten Esto de Ayotzinapa Creo que cualquiera Se puede dar cuenta Cuando ya fue a las marchas Como fue mi caso La causa es justa Y yo fui Porque caramba Es cómo no vamos a Protestar contra un acto así Sin embargo Cualquiera se puede dar cuenta Que en el planeta Empezó Una campaña contra De repente Una campaña Donde todo era Qué pésimo es el presidente De México ¿Cierto? Ahora creen que yo soy Un publicista de este presidente Vean la portada del libro ¿No? Tuve que ir a Los Pinos Para pedir Que no lo bloquearan Es verdad Hay gente que sabe Perfectamente la historia de eso Ok Este No, no, no Pero creo que otra vez Está pasándonos ¿Sí o no? Lo pido debate Que aquí opinen Quien diga Ok No, es que claro De repente Estas cosas Hacen que Hasta le está pidiendo La renuncia al presidente Cuando unos días atrás Había recibido El premio Del presidente del año Por parte de Henry Kissinger Que trabaja para esta corporación O sea De repente empezó Este tipo de campaña Yo lo planteo Como pregunta Porque lo que buscamos Lo que se busca Es que ya no Veamos nada más Lo que está ahí Tenemos que aprender Cómo lo han hecho O sea La gente que maneja A otros países Para desestabilizarlos Cómo lo hace Y solo cuando sepamos eso Vamos a defender a México O sea Insisto No quiero que piensen O sea No me ayude A sacarme una imagen De belicista No Esa te la creas tú solo Pero tampoco es Es decir La idea de los que dicen El amor y paz está padre Cuando ya lograste tus objetivos Es la verdad O sea Honestamente Y sin embargo Me encanta La paz es el único camino Para la paz Pero Pero les voy a decir Cómo se logra la paz Polo y yo No estamos de acuerdo En muchas cosas Como les dije al principio Y ahora ha quedado claro La diferencia Y así se logra la paz Es que Aunque Polo y yo No estemos de acuerdo En tantas cosas Y a eso Porque estamos hablando De política Si habláramos de religión Ni qué les puedo yo contar Las diferencias Que este hombre y yo tenemos La diferencia Es que nos respetamos Él dice una cosa Y yo digo otra cosa Y cada quien se va contento A su casa O nos vamos juntos A tomarnos unos tequilas A sabiendas de que Él piensa unas cosas Y yo pienso otras Yo no quiero que él piense como yo Él no quiere que yo piense como él Ese es el gran punto Lo que necesitamos en México Y el mundo Es No esa payasada de la tolerancia Porque tolerancia La palabra misma lo implica Te tolero Te soporto Te aguanto La ley La ley Me exige Aceptar tu derecho A estar equivocado Lo que necesitamos es Respeto Aceptar que todo el mundo Piensa distinto Y simplemente Respetarlo Y eso nos cuesta Muchísimo trabajo Porque cuando alguien Se mete con nuestras ideas Asumimos que se mete Con nosotros Justo lo que hacemos Polo y yo Es esto Él tiene unas ideas Yo tengo otras Y eso no nos genera Ningún pleito Y es que justo Tener diferentes ideas No tendría Por qué generar Ningún pleito Yo nada más digo que Siempre quiero ampliar Mi visión de México Al mundo Porque una cosa Que tendríamos que entender hoy Además de que el nacionalismo Es un discurso de odio Que ya nos dejó Dos guerras mundiales Y que nos está generando Una crisis en Crimea Porque lo que está haciendo Vladimir Putin Es un discurso nacionalista De odio Por eso digo Que ya deberíamos De tener el nacionalismo Es entender que hoy en día Los problemas del mundo Más bien Los problemas Son mundiales Hoy en día La raza humana Que es la única raza Que existe Tiene problemas mundiales Problemas globales Y tratamos de solucionarlos Con soluciones nacionales Una solución nacional Nunca va a resolver Un problema global Por eso ya tenemos Que vernos todos Como humanos Ciudadanos del mundo Y no como mexicanos Ciudadanos de México Pienso yo Bueno, miren Ahorita nos están diciendo Que ya se acabó el tiempo Pero bueno Antes que nada Quiero agradecer A varios amigos Juan Antonio Negrete Que nos acompaña A Aurelio Criós Mi amigo Fernando Alcalde Gracias por estar aquí Y gracias a todos Pero ¿Alguien más Quiere decir algo más? Antes de que nos vayamos Perdón por la lata Para nosotros Lo que vale Es escucharlos a ustedes De ahí salen las ideas Para los siguientes libros No digas eso Van a querer regalías Hablando Nada más una cosa Ah, bueno Mi querido amigo Félix Loperena Que gracias por estar aquí Un honor Tener tu compañía aquí Esta noche Este Bueno Nada más comerciales ¿No? Hablamos de nuestros siguientes libros Dice mi querido Juan Miguel Que La religión El nuevo libro Que estamos Estoy haciendo Con ayuda de mi amada esposa Sobre la Biblia Quien realmente Escribió la Biblia Y también hay motivos políticos Detrás de eso Pero el problema Es que la mitad De la humanidad actual Cree en algo derivado De la Biblia Por eso es importante Lo comento Por si alguien quiere O sea, me importa Que ahorita Sí, pero nos quedan Cinco minutos de sala Sí, ya nos tenemos que ir Pero Por favor, perdón Bueno Después de leer Secreto 1910 Bueno, perdón La pregunta es para Leopoldo Van Dibbi Después de leer Secreto 1910 1929 Y Secreto R Yo me quedo Con la experiencia De decir Bueno Hay evidencia Las cosas se están haciendo mal Se está manipulando México Desde diferentes áreas Otros han sido Los protagonistas De nuestra historia Sí Pero ¿Qué hacemos? ¿No? O sea La idea Se me hace Muy idealista El decir Bueno Seamos Un individuo Sin violencia En mi punto de vista Es Casi imposible ¿Por qué? Porque te quedas Con toda la rabia Del saber Cómo ha sido manipulado Tu país Cómo ha sido manipulado Tú Tú Desde el Prescolar Primaria Secundaria Universidad Y seguimos siendo Manipulados Incluso en lo laboral Bueno En Secreto 1910 Se menciona Un plan de México Del general Bernardo Reyes A mí me gustaría saber Si Usted Conoce Ese plan de México Si nosotros Podemos conocerlo Algún día Y a lo mejor Poder Pues cada uno De nosotros Poder aportar algo Yo creo que El cambio Empieza por uno mismo Sí Pero también Con una estrategia O sea No podemos decir Ah vamos Que renuncie el presidente Vamos todos A las huelgas Sí vamos Pero Debemos de tener Propuestas No es Obviamente Hemos sido Manipulados ¿Por qué? Porque no tenemos Una propuesta Porque no tenemos Estrategias Porque nos dejamos Manipular por los demás Porque no tenemos Criterio propio O muchos Sí lo tenemos A lo mejor Y no tenemos O no tenemos Esa unidad O los foros O compartir cosas Pero yo creo Que la estrategia Es muy importante Por lo que me gustaría saber Si podemos conocer Nosotros El plan de México Del que mencioné Perdón tu nombre Consuelo Consuelo Muchas gracias Por este punto Claro De hecho es un objetivo Escribir ese plan de México Además que eso No lo voy a hacer yo Sino con familiares Descendientes de Bernardo Rey Estamos reconstruyendo Su proyecto Que realmente se aplica Ahorita a la perfección Porque justamente Lo que tú decías ¿Qué se debe de hacer? O sea No se iniciara una guerra Si alguien como nosotros Lo empezara Olvídate Si nos aplastan Ahorita O sea Es decir Alguien que me decía No ya cerremos las fronteras Como lo hizo Franco Y sobrevivir así Ok Pero el punto es Ahí te bajo Por ejemplo El presidente Teodoro Roosevelt De Estados Unidos Decía La estrategia es muy simple Es de contención O sea Tienes de un lado El garrote Es la teoría La doctrina del dólar Y el garrote De un lado Tienes los dólares Para estarles dando Maizeando A los latinoamericanos Y del otro El garrote Ok Ya sé que tú Me vas a excomulgar Ahorita Por esto Pero quiero decir La teoría de la contención Cualquiera que haya hecho Artes marciales Significa lo siguiente La mejor forma del combate Es cuando no lo tienes que realizar ¿Por qué? Porque estás presentándole al adversario Yo estoy de acuerdo Con una cosa contigo De ahí van a salir siempre Los políticos A menos que creemos Otro sistema Estoy de acuerdo En una cosa contigo Lo que un país necesita Es una estrategia Ahí sí México no la tiene Y México no la tiene Porque México es un país Con visión Inmediatista Pensamos cada tres años Nunca la visión De los políticos Va más allá De tres años Todo lo que hacen Es perseguir Su siguiente hueso Entendamos una cosa A los políticos mexicanos Les vale madres México Les importa Su siguiente hueso A México Lo tenemos que salvar Los mexicanos Y la mejor forma De salvar a México Los mexicanos Es no comprarnos Los pleitos De los políticos No caer en su violencia No caer Ok Podemos salir a las calles A generar más rabia Para tener un país Más rabioso Lo cual tampoco Lo va a solucionar Pues bueno Lo primero que se hace Por ejemplo Es insisto No caer Ni en la ira Ni en la rabia Ni en eso Que tú estás cayendo Porque aquí por alguna razón Te ofende lo que yo digo Y yo lo que digo Es nomás una idea Con la que puedes No estar de acuerdo Y no pasa nada Pero salir a las calles Encabronados Nunca ha solucionado Nada Llevamos desde el 68 Para acá Demostrando que salir A las calles Encabronados Nunca No solamente Nunca ha servido Para nada A ver Perdón De verdad De verdad Pensamos Que ningún político Se ha colgado Del caso de Ayotzinapa A mí me parece Terrible Que los políticos Y todos los demás Sigan lucrando Con la muerte De 43 personas Los únicos Que deberían protestar Son esos 43 padres Y están perdiendo El derecho Desde el momento En que ellos mismos También se dejan usar Por intereses De los políticos Los políticos Son los enemigos De este pueblo Y lo tendríamos Que entender Yo les diría ¿Qué hacer? Hay que dejar De hacerle el juego A los políticos ¿Cómo? Hay que dejarles claro Que su sistema No funciona Hay que dejar de votar Hay que dejar De darles presupuesto Hay que dejar De legitimar su sistema Hay que dejar De votar De forma masiva No hay que ir A legitimar Al menos basura De todos Hay que participar más Hay que usar la ira Mira, hay quien dice La ira No está nada más Por accidente La ira es un instinto Que tenemos Para defendernos Y para defender A quienes amamos Y el día que dejamos De defenderlos Entonces ni siquiera Deberíamos de existir Es un deber Claro, el chiste De la ira Es controlarla Y usar la inteligencia Con la inteligencia Domesticar A la ira Y hacer una estrategia No he visto Un México Que controle su ira Los casos importantes De la poli Les voy a decir Un ejemplo rápido Y no quiero aburrirlos Con algo Pero Este nuevo libro De la Biblia Apareció un presuraje Zaratustra El famoso Zoroastro Que creó el zoroastrismo ¿Por qué? Porque realmente Toda esta idea De Satanás Viene de Persia No era original De los sabreos Pero ese es el libro Que viene Pero el tema Pero el tema de zoroastro Es que él llegó Con su idea De que hay dos dioses Uno bueno Y uno malo Lo primero que él dijo Es Como esto no va a resultar A menos que yo busque A un político picudo Y lo hizo Y buscó A un rey El rey de Persia Bishtespa Se llama Bishtespa Y lo convenció En ese instante Surgió el zoroastrismo Ok Así le hicieron También lo de Bueno Mahatma Como Buda ¿No? Siddhartha Utama Buda Hizo lo mismo ¿Qué quiero decir Con esto? Nuestras ideas Y lo digo Ya es una plática Que tendría En un café Con mi gran amigo Juan Miguel Nada más que Con todos ustedes presentes Creo yo Que nuestro deber Es Hacer llegar esto A los políticos Y si son unos desgraciados Pues claro Su naturaleza En general Es por ambición Pero si se les ofrece Un plan Ellos también son personas También tienen Corazoncito Como quien dice Y aparte Si se hace un proyecto Que realmente Para ellos Funcione Pues ellos Lo van a impulsar Eso creo yo Que es nuestro deber Es mi opinión Claro Igual como tú dijiste No se se va fuerte Y además Quiero darle La bienvenida Y agradeciendo A mi amiga Tere Mencken Por estar aquí Bueno, en fin ¿Alguien más quiere decir algo? No, no Se nos acabó el tiempo Jolito A ver No sé si ¿Hay chance Para alguien más? Parece que Si es que Hay presentación Ahorita creo Hay presentación aquí Claro ¿Se habló aquí De O sea Un país Puede vivir sin Política Un país Puede vivir sin Un país Puede vivir sin Un país Un país Puede vivir Sin Sin Política Un país Un país Yo creo que la función del político es generar conflicto. Necesitamos administradores, no políticos, creo yo. Los políticos en la democracia viven de que nosotros nos peleemos para ver quién gana más votos. Eso eventualmente no creo que nos lleve a nada. La política es pura competencia y los políticos recurren a los más bajos de los métodos con tal de ganar la competencia. El pueblo tiene que dejar de caer en esos métodos, es todo lo que digo. Y hay que darle un mensaje claro a los políticos y es su sistema no nos gusta, ninguno. No vamos a votar por el menos peor, su sistema no nos gusta. Ya no queremos que sean dueños del país, pero mientras sigamos haciendo sus mítines, sus marchas y llenando sus urnas, seguirán siendo los dueños del país. Y he terminado. Tienes razón, yo creo que todos estamos de acuerdo contigo en cuanto a la opinión de políticos. Aunque aquí hay políticos presentes, no los menciono, pero que son gente que yo admiro y aprecio. O sea, yo he trabajado con políticos, yo he trabajado, estuve en solidaridad. Es más, muchos me van a linchar, pues yo soy de los que piensan que Salinas no es tan malo como dicen. Y me consta quién es el que ganó con todo lo que se hizo. Hay gente de adentro que yo trabajaba en solidaridad. Bueno, ese es otro tema. Posiblemente sea otro libro en un futuro. Bueno, alguien ya nos... Es que nos tenemos que ir, Polito, porque ya sabes. Ya, es que ya nos van a sacar. Dice, ya nos van a sacar. Ahorita vamos con usted más bien, porque sí, ahora sí ya se acabó. Vamos a estar él y yo afuera firmando libros. Ya no los podemos firmar adentro porque nos van a sacar, pero nos vemos afuera. Gracias.